Para facilitar la compra de sus distintos servicios, Apple anunció varios paquetes bajo el nombre de Apple One. Apple lanzó este 15 de septiembre un nuevo servicio de suscripción. Llegará en tres distintos formatos. Individual, que costará $14.95 y que incluirá Apple Music, Apple Arcade, Apple TV y iCloud. El paquete familiar costará $19.95 y permitirá que esos servicios sean compartidos hasta por seis miembros de la familia. Apple anunció también un tercer paquete de nombre Premier por $29.95 al mes. Este incluye todos los servicios mencionados, además de News, el de noticias, y Fitness, para acondicionamiento físico. El paquete Premier también aumenta la capacidad de almacenamiento a 2 terabytes. La empresa que lidera Tim Cook ofrece 30 días de prueba gratuita a su nuevo servicio. Pero además lanzó otra suscripción de nombre Fitness Plus, que ofrece a sus miembros ejercicios como yoga o ciclismo por $9.99 al mes.